Los rumores que envuelven la relación entre Marcelo Tinelli y Millet Figueroa se han vuelto cada vez más persistentes, alimentados por detalles que emergen de fuentes cercanas. Parece ser que la pareja atraviesa una fase crítica y que su futuro juntos es incierto. Las especulaciones han ganado fuerza, especialmente después de las declaraciones de Janina Latorre, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que el conductor y la bailarina han puesto fin a su relación. Su testimonio ha contribuido a consolidar la idea de que la pareja ya no está unida. En medio de este panorama, las hijas de Marcelo, en particular Candelaria y Micaela, han sido señaladas como las responsables de no aprobar la relación de su padre con Millet. Se les acusa de haber contribuido a empañar la imagen de la bailarina y de haber desaprobado abiertamente su presencia en la vida de su padre. En el programa Socios del Espectáculo, Rodrigo Lucic reveló el supuesto apodo despectivo que las hijas de Tinelli habrían asignado a Millet, refiriéndose a ella como la peruana. Este comentario sugiere un ambiente tenso y poco acogedor por parte de las hijas hacia la pareja de su padre. Janina Latorre también proporcionó más detalles sobre la relación compleja entre Millet y las hijas mayores de Tinelli. Según ella, nunca hubo una conexión genuina entre ellas, y las hijas expresaron su escepticismo cuando su padre inició una relación con una nueva pareja más joven, advirtiéndole que tuviera cuidado. Estos testimonios sugieren que las hijas de Marcelo desconfiaban de las intenciones de Millet hacia su padre y cuestionaban la autenticidad de su relación. Incluso Marcelo Tinelli admitió que los comportamientos de Candelaria y Micaela complican su vida amorosa, reconociendo que no es fácil para él manejar las opiniones y preocupaciones de sus hijas en cuanto a sus relaciones amorosas. En resumen, las declaraciones y los rumores que rodean la relación de Marcelo Tinelli y Millet Figueroa pintan un cuadro de tensiones familiares y desconfianza, con las hijas del conductor desempeñando un papel crucial en la percepción y el destino de esta relación. El escandalón es la madrastra malvada, porque vamos a hacer un escalón dedicado a Millet. Es la madrastra malvada de Candelaria, Micaela, Francisquito, Lolito y también Juanita. La tienen así catalogada y nosotros lo habíamos anticipado acá en las bombas, tiempo A. Primero de febrero dijimos como la hija de Tinelli no lo quieren, no la quieren a mí. Le dicen, entre comillas, no respectivamente, porque no hay acá ni racismo ni discriminación, ni xenofobia ni nada, pero le dicen la peruana. Bueno, porque es peruana. Esa cosa de que no se puede nombrar al otro, como de la nacionalidad que es, porque es discriminatorio, peruano, peruano, boliviano, boliviano. Paraguay, ¿cómo carajo lo vas a llamar? Es por la nacionalidad. Claro, de hecho, Mirta, porque cada vez que decís un extranjero es que sos discriminadora, no, la discriminación la hace quien lo está pensando. Y aparte, Mirta le dijo a Maritza ayer, que estuvo invitada. ¿Qué le dijo? ¿La peruana? Y los alumnos le dijo, está separado de la peruana, ¿no? Sí, está bien. Porque no se acordaba el nombre. A Maritza, muy bien, a Maritza. Bueno, pero ahora, ¿viste? Estamos siempre al filo de que todo el mundo se enoje por cualquier cosa. En un ratito, La madrastra malvada, una novela imperdible en los escandalones, pero la serenicia.